Porque mi vida ya no es vida sin ti Música El grupo Aguatiñas es una de las instituciones musicales más representativas de las culturas andinas Reconocidos y valorados por su incansable labor de vigilancia y cuidado de la cultura y de la educación Tal como asigna su nombre Aguatiñas, que significa el que cuida, el que vigila Vienen desarrollando una comprometida labor desde su creación realizada en la ciudad de La Paz, Bolivia, en el año 1970 Mi vida ya no es vida si tú no estás sin tú en mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará Música Desde su creación, los integrantes de este afamado grupo son Mario Conde, Miguel Conde, Edi Beltrán, Vidal Beltrán, Juan Beltrán y Roberto Yujra Han participado en diversas manifestaciones culturales Entre las que se destacan sus presentaciones en prestigiosas salas de la ciudad En radiodifusoras y en televisión Que a principios de los años 70 Los impulsaron en una gira por América del Sur A su retorno de esta gira en 1974 Bien acogidos por su propia gente Son reconocidos por el segundo premio del segundo festival Laura de la canción Boliviana realizada en Cochabamba Donde el grupo representó la ciudad de La Paz Si te vas, mi sueño se va Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará Música Música Este hecho se constituye en un nuevo impulsor para la difusión musical andina Pero en esta ocasión en Europa Donde inicia la difusión de la cultura boliviana A través de su mensaje musical A partir de ese entonces el grupo encabezado por los hermanos Conde Recorre Europa, Oriente Medio, Australia, Nueva Zelanda Y diferentes capitales del mundo Pero retornó a su país constantemente Cumpliendo su promesa de no olvidarse de la tierra que los vio nacer Trabajo, humildad, sensibilidad social y amor a la patria Son características básicas de esta agrupación Aguatiñas Vivo arrepentido de tu amor Estar a tu lado es mi sufrir Es el mismo infierno El vivir contigo mi amor Vivo arrepentido de tu amor Estar a tu lado es mi sufrir Es el mismo infierno El vivir contigo mi amor Te perdoné por amor Pero vivir contigo es mi sufrir ¡Ey! 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 ¡